¡Hola! Buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos al multiverso, hoy vamos a continuar con esta serie con el RB Leipzig y vamos a meternos ya de lleno en este comienzo de temporada. En el anterior episodio tuvimos ese mercado de traspasos en el que no hubo fichajes, sí que hubo alguna salida de jugadores que estaban por ahí perdidos en Leipzig y algún cantenano que también creo que salió cedido. Pero hoy ya nos metemos en la temporada, vamos a ver ese nuevo once que tenemos después de decidirnos por poner a los mejores jugadores en las diferentes posiciones del campo. Y hoy, primero, elevo un poco la cámara que está demasiado baja y comenzamos, comenzamos, le damos ya. A ver, la prensa hablando de Odegaard, un jugador asustado con una camiseta con la que todos no pueden. En fin, a ver, pero... no, 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 yo no creo que sea un jugador asustado, es un jugador que no ha jugado, ¿eh? Comenzó a titular la liga los dos primeros partidos y desapareció. Desapareció, ya después algún partido por ahí suelto, pero... Pero no, no, yo después de ver lo de hoy, que se venía hablando desde hace ya varios días, Yo creo que Zidane... Creo que Zidane de verdad está sentenciado, completamente sentenciado. Voy a contestar aquí a la predicción, que veo que la predicción de ayer no la completé. Ahora sí está completa. Me dejé esa predicción ayer ahí sin completar, pero vamos, creo que estaba 100-0, así que no... No había apuestas por el otro equipo y no habéis ganado nada. Bueno, ¿qué piensa la salida de Odegaard? Pues es que es un desastre, para mí la salida de Odegaard es un desastre. Principalmente porque es que Odegaard no ha tenido esas oportunidades que si han tenido otros jugadores. Es que Isco había jugado más que Odegaard. Que Odegaard había tenido problemas físicos, alguna lesión y tal, pero... Isco había jugado más que Odegaard. Que Isco había jugado más que Odegaard. Es que con eso está todo dicho. Esa frase lo dice todo. Y esa frase deja claro que... Zidane no queda bien. Zidane no puede quedar bien con esa frase. O no puede tener más minutos que Odegaard. En fin, a Odegaard se le dice que va a tener oportunidades. Juega los dos primeros partidos. Lo pone de media punta en ese 4-2-3-1. Y como Zidane después juega con 4-3-3, no se atreve a meterlo de interior. El problema es que Zidane no se atreve a meter a Odegaard de interior. Ese es el principal problema que hay. Que Zidane no le echa huevos. No le echa un par de huevos. Y no lo pone de interior. Por falta de confianza. O no sé. Por falta de confianza, entiendo. O porque no lo ve jugando en ese rol. Pero ese ha sido el principal problema. Zidane planteó de inicio un 4-2-3-1. Las dos primeras jornadas. Bueno, no sé si en las segundas jornadas fue un 4-4-2 creo. Pero Odegaard en esa posición de media punta. No de enganche. Y como no funcionó. O no funcionó tan bien como esperaba. No le volvió a dar oportunidad a ese dibujo. Y después... No se atrevió a ponerlo de interior. A partir de ahí Odegaard desapareció del equipo. ¿Pero esto se ha quedado pillado? Ah, no, no. Joder, lo que ha tardado en cargar. Se lo ha conocedido. Sí, sí, se lo ha cedido. No se lo ha traspasado. Y espero que el próximo entrenador de Real Madrid... Confíe en Odegaard. Y Odegaard pueda ser un jugador importante en Real Madrid. Cuando ve lo de Odegaard... Odegaard, Valverde, Rodrigo... Delitao, incluso. Se le da una oportunidad. Y no sé, me dejo a alguno fuera. Camavinga, si llega, ¿no? Camavinga, si llega. Claro, se lo ha cedido sin opción de compra. Va a volver a Madrid el próximo verano. Y dependiendo del entrenador que esté... Si sigue Zidane, porque Zidane hace una temporada histórica de aquí al final... Cosa que no tiene pinta... Pues Odegaard seguramente volverá a salir cedido. Si Zidane sale, que es lo más normal... Sería lo más lógico en este momento de la temporada. Lo más lógico es que Zidane acabe saliendo antes o después. Esta temporada va a ser la última de Zidane. Si eso ocurre... Espero y entiendo que el próximo entrenador va a confiar en Martín Odegaard. Digo yo. Porque es que si no le dan la oportunidad a Martín Odegaard... Pues no sé, pues no sé, pues no sé. Pues no sé. En fin, ya hablaremos del Madrid. No, del Madrid hay mucho que hablar y poco que ver, la verdad. Aunque sí veremos aquí en directo el próximo sábado el Real Madrid Levante. Veremos aquí en directo el Real Madrid Levante el próximo sábado. Así que os espero a todos a las 4 y cuarto empieza el partido de hora española. A las 4 y 10 más o menos. Enchufaré directo y estaré por aquí a tope. A tope el próximo sábado. Vale. Comenzamos hoy ya con el Leipzig y vamos a comenzar contra... Contra Erta de Berlín. Físicamente el equipo viene muy bien. Los suplentes no tanto. De soltura. De soltura ya están en niveles altos de soltura. Vale, ya esos problemas físicos que tuvimos en... En los primeros partidos de la temporada. Siendo que no se va a volver a repetir. Y bueno, pues... ¿De dónde? Joder, estoy mirando. Físicamente están mal los jugadores, ¿eh? Porque ahora, claro, ahora están entrenando mucho los suplentes y... Madre mía, ¿cómo están, tío? No sé a quién poner. Están todos los defensas. Mira, todos quemados. Bellingham, Havertz, Wamaniduka, Pedri, Fatih y Mason Greenwood. Quemados, todos. Thiago Almada también, físicamente mal. Voy a convocar a Florian Birch. Voy a convocar a Sandro Tonali. Y me voy a llevar a... Xavi Simon. Voy a llevar a estos jugadores, venga. Como revulsivos. Erta de Berlín. RB Leipzig. Vamos a debutar en el día de hoy. Y espero que sea con victoria. ¿Con qué formación crees que debería jugar en Madrid? En Madrid ahora con 4-3 está jugando bien. Pero a mí el Madrid ciudadano que más me ha gustado fue ese 4-4-2. Benzema y Cristiano en punta. E Isco por detrás. ¿Qué pasa? Que no se le ha dado la confianza a Lukájovic de ser ese acompañante de Benzema. Y tampoco Hazard es un jugador para meterse en ese esquema. No lo creo, porque claro, Benzema y Cristiano. Pero Benzema jugaba, hacía jugar y Cristiano las enchufaba todas. Ese perfil podía ser Jovic. Podía. Evidentemente no lo ha sido por una cuestión de falta de minutos también. Y después, claro, un 4-4-2 ahora mismo con lo que tiene Madrid en plantilla. Pues no. Ha salido Odegaard. Es ese jugador que te podía hacer ese rol de Isco. Incluso Modric. Liberado un poco de tareas ofensivas. Pero claro, ahora con la salida de Odegaard no tiene sentido que el Madrid juegue con 4 centrocampistas. El Madrid se queda con 5 centrocampistas en plantilla. De los cuales uno ahora mismo es Fede Valverde y está lesionado. Es que la operación Odegaard no tiene ningún sentido. Es que imaginaos, por un momento, que Kroos, Modric, Casemiro o Valverde sufren una lesión grave. Lesión grave hablo de 2-3 meses. El desastre y el vacío más absoluto. Con los otros 3 que queden sanos. Si se lesionase Kroos, pues serían Casemiro, Modric y Valverde. Con esos 3 que se queden sanos. Jugando absolutamente todo. Porque la única alternativa en plantilla sería Isco. Qué desastre. Qué desastre. Si en Madrid tiene una lesión en el centro del campo. Creo que Zidane apostaría por un cambio en el esquema. O que alguno pille el COVID. O que alguno pille el COVID. Porque el COVID son dos semanas. El COVID son dos semanas. Aunque estés asintomático y todo lo que tú quieras. Dos semanas. Dos partidos que querías justísimo de centrocampistas. Entiendo yo que si hay una lesión de ese tipo. Dependiendo del jugador lesionado. Cambiaría a 4-4-2. Dependiendo del jugador lesionado. Cambiaría el esquema a 4-4-2. Claro, porque no es lo mismo que se lesione Casemiro. A que se lesione Toni Kroos. Se lesione Luka Modric. O a que se lesione Fede Valverde. Que Fede Valverde ahora mismo de los 4 es que menos importancia tiene. Pero fue uno de los más importantes el año pasado. Estaba siendo uno de los más importantes hasta que se lesionó. Aparecido del equipo. Tienen algún día volverás. Pues estamos ganando 0-1 con gol de Kylian MAP. No estoy prestando mucha atención al partido. Pero llevamos 5 tiros. 4 oportunidades. ¿Y Rodrigo qué? Pues a Rodrigo no sé qué le queda para recuperarse. Le queda todavía, ¿no? Messi pico dos meses, ¿no? Creo que Messi pico dos meses le quedan todavía a Rodrigo. Rodrigo creo que puede ser importante, ¿eh? Rodrigo creo que puede ser muy importante en el equipo. De hecho, empezó a ser importante. Pero se lesionó también. Pero se lesionó. Y ya vimos qué pasó con Valverde. Siendo importante, se lesionó. Desapareció. Rodrigo, siendo importante, se lesiona. ¿Desaparece? Es probable. Con Ciudad y Ciudad, pues, pasan esas cosas, ¿no? Bien, tío, bien. Buena jugada. Joao Félix con Vinicius. Vinicius, ¿qué marca? En fin. Que, por cierto, Nacho tiene COVID. Sí, Nacho tiene COVID. Y ahora mismo el tercer central del Real Madrid es el del Militado. Chaval, bueno, pues, chaval hace sus cosas, ¿no? Tampoco he tenido continuidad en ningún momento, ¿no? Es que un chaval que te juega un partido cada dos meses... Que ha fallado en algunos partidos. Te digo, es que es normal que falle. Es que no juegas. Es que no juega, ¿no? Hay jugadores que necesitan continuidad para alcanzar un buen nivel de forma. Hay otros que no. Te ha hecho hasta tres meses sin jugar, te sale, te cumple. Militado parece que no es ese perfil de jugador. Militado parece que es un jugador que necesita continuidad para alcanzar un buen nivel de juego. Y esa continuidad, Militado, no la ha tenido en ningún momento, ¿no? Y como Militado podemos hablar de Luka Jovic y podemos hablar de tantos y tantos jugadores, ¿no? Parece que hay jugadores que necesitan esa continuidad para alcanzar un buen nivel de forma. Un buen nivel de juego. Y esa continuidad en el Real Madrid, pues, la han tenido muy pocos jugadores. La han tenido muy pocos jugadores. Odegaard es otro que no ha tenido esa continuidad. Por poner el ejemplo más claro. En fin. Hago cambios. Sacato Nali, Rodrigo, Marco Curilla en punta. Que es una opción que ya hemos hecho, hemos utilizado varias veces. Lucas Vázquez medio centro. Recuerdo un partido, no sé si fue en pretemporada o algo así. Que jugó de interior Lucas Vázquez. Típico partido en el que, claro, en Madrid tiene 20.000 atacantes. Tienes que rotar a la plantilla y acabas jugando con 5 delanteros. Pues, creo que en uno de esos partidos Lucas Vázquez jugó de interior. Y Rodrigo Vázquez también jugó de interior una vez. De hecho, fue en uno de sus primeros partidos, lo recuerdo, ¿eh? Fue en un partido de pretemporada, si no recuerdo mal, contra el Bayern de Múnich. Y metió un golazo Rodrigo de falta directa. Que fue como, tío. Tienes este jugador, ¿no? Este es mejor que Vinicius, ¿no? Fue la impresión en ese momento. 0-3, estamos ganando alerta. Y 0-3, ¿qué vamos a ganar alerta? Está tan calentito y para casa, ¿eh? Pero calentito bien. 10 tiros, 8 oportunidades. Mbappé, Vinicius y Alfonso Davies. Ciudad tiene un 11 de dinosaurios. No estoy de acuerdo. Quieto, quieto, quieto. Tranquilo, tranquilo. Me voy a quedarme así. Hola. Podría ponerme así. Tendría completar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Os puedo enseñar el juego porque EA tiene esas tonterías de meterle copyright, bueno, la UEFA, EA, tiene copyright esa cinemática de mierda de apenas 5 o 10 segundos y que no aporta nada, y que no aporta nada porque la ves una vez y ya, la primera vez cuando lo meten, sí, vale, muy bien, muy bonito, cuando lo has visto 20 veces ya como te cansa un poco. El ciudadano tiene un ozo de dinosaurios, el Madrid se ha vuelto un cementerio y triturador de jóvenes, sí, sí, nada que rebatir a esa opinión, está totalmente de acuerdo, ¿qué entrenadores podrían llegar al Real Madrid, tío? ¿Quién podría llegar al Real Madrid? Pensemos, ¿quién podría llegar al Real Madrid? A mí me ilusiona la opción de Jurgen Klopp, me parece muy difícil, pero, oye, poneos en la situación, Liverpool hace buena temporada, vuelve a ganar la Premier, pongámonos incluso, vuelve a ganar la Champions, no es una locura que Liverpool gane Premier y Champions, la verdad, por plantilla puede hacerlo. Y Klopp diga, bueno, pues se ha cumplido todo lo que tenía que hacer aquí en el Liverpool, doblete Liga Champions, he vuelto a ganar una Premier no sé cuántos años después, he ganado la séptima Champions Serie de Liverpool. Me voy a casa, ¿la sexta o séptima? Bueno, sexta o séptima, no lo sé. Me voy a otro proyecto que me ofrecen que sea Real Madrid. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no Jurgen? ¿Por qué no Jurgen? A mí me gustaría, a mí Mourinho, a mí Mourinho me habría encantado, problema, firmando un proyecto con el Tottenham, y es un proyecto que va para largo, que parece que pinta bien, ahora se ha bajado un poco el Tottenham, ¿no? Pero es un proyecto para largo en el Tottenham y no, y lo mismo de Pochettino. Es que se han perdido dos opciones que eran... Se han perdido dos opciones que eran muy jugosas, ¿eh? Muy buenas opciones, como son José Mourinho y José. José Mourinho y Mauricio Pochettino. Se han perdido dos muy buenas opciones y es una pena. Es una pena. Pero es que el Madrid tiene que seguir. Y no sé, no sé, Nagelsmann. Pues mira, pues Nagelsmann sería una buena opción. De hecho, se tuvo en cuenta, por lo visto, cuando el final se fue la primera vez. No sé si... No sé si en el Madrid se plantean de nuevo intentar contratar a Jurgen Nagelsmann. Podría ser una muy buena opción, ¿eh? Lampard mejor que Zidane. Yo no sé si lo he ido mucho a Chelsea. El Chelsea, pues, no le ha ido bien, por lo que sea, en esta segunda temporada. Que al final, tío, se exigen resultados muy rápidos. O sea, Chelsea ha fichado varios jugadores que son nuevos en plantilla, ¿no? Deben ser importantes. Aquí en Fijet, Kei Havertz, séptimo Werner. Y al final, o sea, a mí me parece un poco exagerado pedirle tanto a Chelsea. Sí que es verdad que estaba en la posición, pero la Premier está muy apretada. Y con dos o tres victorias seguidas que hubiesen lanzado, se ponía otra vez arriba. No sé, la verdad. O sea, a mí me ha parecido un poco precipitado el tema de Lampard. Yo creo que no se pueden exigir resultados tan rápido. Yo creo que Chelsea, el objetivo de esta temporada era, pues, acabar a lo mejor tercero. Por detrás de Liverpool City, pero... No tenía que competir la Premier, ahora está noveno. Vale, pero es que la Premier está muy apretada. Y es lo que digo, con dos o tres victorias que hubiese enlazado de Chelsea, se ponía arriba. Voy a recuperar puestos europeos. Ahora bien, la cosa es que hubiese enlazado esas dos o tres victorias. No lo sé. Venía en mala dinámica. Pero yo creo que sí tenía el potencial para poder levantar eso. Ahora llega Thomas Tuchel. Vamos a ver qué inventa Tuchel, porque en el PSG inventó mucho. No le funcionó casi nada. A la vista están los resultados, ¿no? Bueno, ha llegado a la primera final del Champions de la historia de Paris Saint-Germain, pero... Pero tuvo muchos problemas para eliminar a Atalanta. Después contra el Leipzig sí que está algo mejor. Pero muchas dudas en el PSG, ¿no? Mucho cambio de dibujo, muchas cosas. Vamos a ver qué plantea Thomas Tuchel en el Chelsea, pero posibilidades tiene muchísimas. Posibilidades, sobre todo a nivel ofensivo, el Chelsea tiene muchísimas. Vamos a ver qué inventa. ¿Qué tal una final de Europa League-Mánchester-United-Milán? Pues sería una final de Europa League... ...de dos equipos históricos, el fútbol europeo y mundial. Sería incluso triste, ¿no? Ver una final de Europa League entre dos equipos... ...con esa historia, ¿no? ...con ese nivel anteriormente en Europa. El Milan, recordemos, es el segundo equipo de la historia como Champions. Por si alguien se ha olvidado. Y United solo tiene dos, pero bueno. United es el equipo con más Premier League de la historia. Sería incluso triste ver una final de Europa League así. Sería... A ver, sería muy bueno ver un partido así, ¿no? Sería muy interesante ver un partido así. Pero desde el punto de vista histórico, sería hasta triste. La pelea de ayer de Lukaku y Slatán, pues... ...los jugadores con mucho carácter. Ibra... Ibra muy sobrado, como siempre. Y nada, pues... Pues hubo guerra con Lukaku ayer. ¿Crees que United podrá despertarse de todo con Liverpool los dos años anteriores? Pero United está ahí arriba. Pero no veo a United compitiendo la premia. Cual sí. Pero no, no creo que United compita la premia. Sí que acabará, yo creo, en un puesto de Champions. Pero no veo aguantando el ritmo de Liverpool y City hasta el final. Bueno, estamos bastante bien en este partido. Tres tiros, dos oportunidades. La posición del Dinamo de Kiev. Pero para nosotros me ha quedado yo a Félix y después lo ha hecho Vinicius Jr. Vinicius que está modo pichichi, ¿eh? Vinicius está modo diablo. Vinicius ahora mismo... En su prime del multiverso. Y mejor que en Madrid, ¿eh? Porque claro, también la posición más centrada hace que esté más cerca del gol. Evidente. Vale, sacamos ahí bastante bien ese balón. Defensivamente con la incorporación de Gravenberg como titular. Dado un salto de calidad, es evidente. Dado un salto de calidad con Gravenberg como titular en el centro de la defensa. A eso le sumamos que Camavinga cada vez es mejor defensivamente. Que lleva ya tiempo adaptado a su posición del lateral izquierdo. Que Delic también está aportando mucho en el aspecto defensivo. Súmale que Sancho, aunque defensivamente no sea bueno, es muy rápido y puede corregir bien. Y Haaland. Bueno, Haaland es ese eslabón suelto. Que... Saca algunas. Y después te hace unas salidas como esa que ha hecho antes en otras que... Mejor no comentarlas. Voy a hacer cambios en cuanto para el juego. O Félix con Vinicius, Vinicius, Vinicius buscando el espacio. No lo ha encontrado. Ojalá Delic. Delic siempre muy atento en las ayudas defensivas. Prama P. P, bueno. Y ahora ni se van a hacer los cambios. Lo voy a hacer, pero... No para el juego. Rodrigo. Rodrigo al campo. Haaland. Bueno, Haaland y Gravenberg. Físicamente... Ojo, eh. Físicamente ojo. No llevo el extremo izquierdo. No llevo el extremo izquierdo. Pues no, cambió a Alfonso Davies. Y mira, voy a quitar a Haaland. Bellingham, Gravenberg. Que a la larga... Ya aviso. Va a ser la pareja titular. No sé cuándo. Pero a la larga van a acabar siendo los titulares porque... Son los que mejor se adaptan a esa posición de central. De hecho, Gravenberg es uno de los jugadores que hoy seguramente va a cambiar de posición. Gravenberg... Y no sé si alguno más. De hecho, actualicé yo aquí... No sé si actualicé yo por aquí mi informe. Plantilla. Ah, no. No lo actualicé. Tendría que haberlo actualizado. Para saber cuántas semanas le quedaban a los jugadores. Pero vamos... A ver, a ver, a ver. Esta última jugada... Torna. Vale, decía... Que... Gravenberg seguramente va a cambiar hoy. Mbappé seguramente va a cambiar hoy. Y esos dos... Casi, casi seguro. Y Vinicius. Si empieza a rendir muy bien. Sigue marcando goles. Y tal. Pues seguramente... Si no lo cambiamos, va a estar cerca. Si no lo cambiamos, va a estar cerca. ¿Recuerdas el bug de ayer con Kamaminga? Comprueba si aquí pasa lo mismo. Si aquí pasa también. Vamos a mirarlo. No creo que pase, pero... No creo que pase porque no lleva tanto tiempo cambiado de posición. Pero bueno, echamos un ojo. El bug de ayer, para que no lo sepa, estábamos jugando en modo carrera de Madrid. Fui a cambiar a Kamaminga la posición de medio centro. Y tardaba casi 400 semanas. Kamaminga, que es medio centro de origen, posición original en el FIFA. Es medio centro. Tardaba casi 400 semanas en ser medio centro. Teniéndolo yo como medio centro defensivo en el Real Madrid. Aquí ahora mismo solo tardaría 4 semanas. Aquí ahora mismo solo quedarían esas 4 semanas que acabas de ver. Tema Gravenberg, tema Mbappé. 5 semanitas Gravenberg. 5 semanitas Gravenberg. Y vamos a ver Kylian. Porque Kylian Mbappé... 5. Lo tenemos ahí, eh. Lo tenemos ahí. Hoy vamos a tener 2 cambios de posición más en el once titular. Y eso me alegra bastante. Me alegra muchísimo. Como también me alegra que llevemos pleno de victorias en estas 4 primeras jornadas. Partimos ese pleno. Bayern de Múnich. Espero que se caigan. El jugador antes contra Dinamo de Kiev, pero no había visto los grupos de la Champions. Tengo al Barça en el grupo. O igual sí lo había visto. Yo no lo recuerdo. No lo recordaba. Vamos a echar un ojo a los grupos. Paris Saint Germain, Lazio, Atlético de Madrid, lo que ha motivo de Moscú. Hombre, iba a apostar por Paris Saint Germain y Atlético. Sigo apostando por ellos, aunque el Atlético no haya conseguido ganar a Lazio. NB, Madrid, Nápoles, Elabia, Praga y Salburg. Madrid y Nápoles. Liverpool y Bayern, CSK, Benfica, Liverpool y Bayern. Barça, Leipzig, Dinamo de Kiev y Marsella. Barça y Leipzig, pero ojo. Ojo el primer puesto a ver cómo está eso, eh. Aquí, Juventus, Chelsea, Leverkusen y Royal Amberes. Pues la Juve y el Chelsea. Aunque haya empatado Chelsea la primera jornada. Ajax, City, Rangers, Lyon. City y... Hombre, después del 1-3 del Ajax al Olympique de Lyon, creo que voy a apostar por los neerlandeses. Eintra, Manchester United, Villarreal y Gain. Apuesto por el United y el Villarreal. Y diréis, el Villarreal ha perdido contra el Inter. Parece Frankfurt. Pero es el Villarreal, tío. Es el Villarreal. El Villarreal es la hostia. Y yo digo que el Villarreal va a meterse en octavos. Y por último, Tottenham, Medipol, Basaksegir, Esparta de Moscú y el Inter de Milán. Pues apuesto por el Tottenham y por el Inter. A pesar de que ha perdido contra el Basaksegir. Basaksegir, bueno. La que nos dio el año pasado el Basaksegir era Fasegir Grupos. Increíble. Bueno, espectacular. Y después el Ajax que nos eliminó en octavos de forma bastante injusta. No nos vamos a engañar. Vamos a decir la verdad. Y la verdad es que nos eliminó de forma injusta. Pero bueno. Nick Seybe, bueno, finaliza. Finaliza contrato. Y tenemos ofertas de la selección de Holanda. No, vale, no, no. No, no. Porque Holandeses, bueno, está de Lid y está de Lid. No hay más. Estoy a la espera de que llegue Alemania o Inglaterra. No, Alemania o Francia. Alemania o Francia. ¿Por qué? Porque tenemos tres franceses en el once. Mbappé, Kamabenga. Bueno, Kamabenga no ya no está en el once, pero estuvo. Fue titular durante mucho tiempo. Y Alemania porque tenemos también tres alemanes. Average. Que ya no es titular. Bueno, espérate, espérate. Que con los fichajes... Con los fichajes se han salido nuevas... Claro, ahora tenemos seis alemanes. Ah, bueno, claro, espérate. Seis alemanes. Hay que quitar tres de cantera. Vale, no, son tres alemanes. Pero sí que tenemos cuatro ingleses con el fichaje de Jupp Bellingham. Tenemos ahora mismo más ingleses que franceses o alemanes. No sé qué haremos, da igual. Los puntos. Tranquilo, los puntos. Tranquilo. De todas formas, casi todos habéis apostado por el Lightning. No, no vais a ganar apenas puntos. No va a suponer mucho cambio eso. Bueno, vamos a enfrentarnos al Goldburgo. De momento el equipo físicamente viene bien. Yo repito, ya esta temporada no va a ser de tantos cambios. Ya aquí vamos a mantener un once más fijo, ¿vale? No como la pasada que estuvimos haciendo muchísimos cambios. Aquí vamos a mantener un once más fijo. Quitando a Sancho y Haaland. El resto están ya casi todos adaptados. Granmecham a punto de cambiar. Yogo Félix casi adaptado. Vinicius casi adaptado. De hecho, Yogo Félix no es el titular. El titular es Trent Alexander-Anon, que sí está adaptado a la posición. Ha cambiado ya, incluso. Entonces, ya vamos a intentar mantener un once más fijo sin tanto cambio. Claro, sin descuidarnos tampoco mucho de los suplentes, porque pierden potencial. De hecho, la pasada temporada, quitando tres suplentes, el resto perdieron potencial todos. Y los reservas es lo mismo. Pero es que es lo que hay. Este año las pérdidas de potencial son increíbles. Igual que las subidas son increíbles. Y de repente Casemiro con 31 años se le ponen 93 de media. Las bajadas son también tela. Tela. Sin mucho sentido, realmente. Porque, a ver, el jugador juega poco. Vale, juega poco, pero por jugar poco va a perder potencial. Pero de potencial sí juega mal. No sí juega poco. En fin. ¿Y la tierra de nuevo o no? Cierto, es verdad. La selección inglesa la habíamos visto ya. Selección inglesa descartada. Pero mira, Francia sería muy interesante porque Mappé es uno de los mejores jugadores franceses. Comecano delantero sería un... Algo sorprendente. Igual que Camavinga como lateral. Que me lo llevaría, evidentemente, a la selección francesa. Seguramente con... Perlán Mundi. Perlán Mundi. Atrás izquierdo de Real Madrid. ¿Cómo puede ser? Yo voy por mi tercera temporada en un club de Holanda y con solo holandeses y no me aprecia la oferta de la selección. Y eso me enoja. Joder, que mala suerte, ¿no? Joder, mala suerte. Este año, antes de empezar en modo terreno, puedes poner que te llegue la oferta de selección, ¿no? Creo que sí, ¿no? Lo estoy inventando. Me estoy tirando un triple. Pues bueno, la dejada de Vinicius para Joao Félix. ¿Me estoy tirando un triple o... O este año sí, ¿no? Creo que podías hacer algo de eso, ¿no? Creo que antes de empezar en modo carrera podías poner la... La opción de que te manden la oferta. Claro, como han quitado el catálogo. Hostia, Vinicius, ¿cómo se ha ido? Madre mía, madre. Bueno, 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 chicos. Chicos. Saludad a los bichichis. Va a tener una lucha dura contra Chile y Movil. Vivimos que en el Bayern llevaba también bastante goles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!